Estados Unidos refuerza su presencia en el Golfo Pérsico. ¿Habrá guerra con Irán? ¿Se alcanzará un acuerdo por el programa nuclear de la República Islámica? Salimos a las calles de Jerusalén para escuchar las opiniones. Irán amenaza casi de forma cotidiana a Israel, pero ¿qué piensa la gente? ¿Habrá guerra o no? ¿Por qué? ¿Qué hay en Irán? No sé qué hay en Irán, pero no me parece que hay algo que piensa. Si ellos sonidos, voy a ir a dormir y a comer café en Irán, seguro que hay gente que está bien. Yo espero ver otras personas, es algo bueno. La ONU tratará el caso de Irán en los próximos días y habrá que ver si se aplican sanciones o seguirán mirando para el costado.